En este mes de agosto se respiran aires de liquidación en rafinata. Hay que liquidar todo lo que es otoño-invierno para dar paso luego a la colección de primavera. La llegada del mes de agosto significa que el tiempo del sale-off ya está en rafinata, que ofrece 40% de descuento por compras de contado efectivo, 30% de bonificación con débito, 3 cuotas con tarjetas de crédito todos los días a lo que se suma un 20% de descuento y para los que prefieren más cuotas se trabaja con ahora 12 y 18, jueves, viernes y sábado. Oportunidad única para llevarse esta camperita de color champán que la usará en esta y en próximas temporadas. La calza Oxford de bengalina, el suéter en tonalidad verde lima y la pashmina de estampas caribeñas se suman a esta pasada de Mabel Bernardes. La propuesta de este fin de semana incluye este dúo de calza Oxford y suéter de hilo y lurex en un rosa pálido que anticipa una de las tonalidades que será tendencia en la primavera. Es un diseño muy sexy que se realza con el accesorio de moda. Vemos nuevamente a la responsable de este espacio de moda, luciendo un remerón de morley de algodón de línea A que va muy bien con el pantalón que combina jean y engomados de color negro. La delicada pashmina anuncia que la primavera ya está próxima. En la vista final, Luna Bernardes pone a consideración de la platea del programa este vestido mini de microtool negro con detalles de flores bordadas en payettes en batices de oro y plata. Se respiran aires de liquidación en rafinata y las que saben aprovechar seguramente harán muy buenas compras.